¡Bienvenidos a todes! Antes de empezar, no olviden dejar un me gusta y suscribiros para que Dios os ame y ser más felices. La octava edición de Gran Hermano VIP ha resultado ser un verdadero torbellino de emociones y decisiones financieras trascendentales que han dejado al público y a los concursantes en vilo. Dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, donde las celebridades se someten a una experiencia única de convivencia y competencia, se ha desatado una trama económica digna de una película de suspenso. Esta trama ha llevado al premio del ganador al borde de la quiebra, dejándolo con un monto actual de tan solo 30.600 euros si la gran final se llevara a cabo en este momento. Este impactante giro de los acontecimientos ha desencadenado una serie de emociones intensas y tensiones entre los participantes, que han quedado perplejos ante la situación. El inicio de este drama económico tuvo lugar tras la expulsión de Luitingo, un momento que desencadenó una estrategia cuidadosamente planificada por parte del equipo del programa. Marta Flitsch, la presentadora, propuso a los concursantes una subasta en la que podrían cumplir sus deseos más profundos a cambio de una parte del premio. Los deseos variaron desde hablar con las hijas de María Teresa Campos hasta recibir noticias de sus propios hijos. Entre las solicitudes se encontraban peticiones extravagantes, como un jamón de alta calidad o una llamada con sus seres queridos. El resultado de esta subasta fue verdaderamente asombroso. Los concursantes de GH VIP 8 gastaron una suma asombrosa de 87,100 euros en una sola noche para satisfacer sus deseos. Sin embargo, el momento que más conmovió tanto a la audiencia como a los propios concursantes fue cuando Jessica Bueno, visiblemente emocionada y entre lágrimas, logró escuchar a su hijo mayor por un costo de 75,100 euros. Este emotivo instante, aunque costoso, desencadenó una tormenta de emociones en la casa, ya que el premio común cayó por debajo de la marca de 100,000 euros. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la discusión entre los concursantes sobre si debían tocar el premio se intensificó. La semana anterior, Zeus Montiel había adquirido el regreso de Susana Bianca por 25,000 euros del premio, lo que ya había tenido un impacto negativo en el fondo del premio. La subasta y las decisiones individuales habían dejado a todos preguntándose cuánto dinero quedaba realmente en juego y cuánto estarían dispuestos a arriesgar para cumplir sus deseos personales. Sin embargo, la montaña rusa financiera no concluyó ahí. Después de una inusual ronda de nominaciones en la que los concursantes se agruparon según sus afinidades, se eligieron a los cuatro nominados de la semana. En ese momento, la presentadora reveló una nueva oferta, la salvación fulminante. Esta oportunidad permitiría a los nominados salir de la lista de peligro a cambio de un pago de 12,000 euros. La cantidad fue seleccionada por los seguidores del programa a través de la página web de la cadena. José Antonio Avilés, uno de los nominados, tomó la decisión de gastar la cantidad necesaria para liberarse de la zona de peligro, lo que agravó aún más la crisis financiera en la casa. Como resultado de esta costosa maniobra, el premio común quedó reducido a una desoladora cifra de 30,600 euros, la más baja registrada hasta el momento. Esta edición de Gran Hermano VIP 8 se ha destacado por sus giros inesperados y emocionantes en la trama y la gestión del dinero del premio ha añadido un elemento adicional de drama a la competencia. Los concursantes se enfrentan a desafíos financieros mientras luchan por sus deseos personales y la victoria final. La tensión en la casa sigue aumentando y solo el tiempo dirá cómo se desarrollará la situación económica en las próximas semanas. Las emociones están a flor de piel y los espectadores están ansiosos por ver cómo se desarrolla este emocionante desafío. Este video ha sido creado para entretenerte a ti. Deja tu comentario para saber qué te ha parecido este video. ¡Suscríbete al canal!